Bueno, vamos a hacer un conto de uno para inhalar, retener el aire y exhalarlo. Listo, uno, inhalas, retienes, exhalas. Muy bien, siente todo tu cuerpo con el deseo de dormir. Dos, inhalas, retienes, exhalas. ¿Te sientes apretado? Sí, me siento. Tiene que sentir cómodo, no hay problema. Yo también porque no paré, creo que me puedo sentir mejor. Bueno. Pero es que estoy tan nervioso. Tranquilo, sienta ahí como que revisamos todo el cuerpo y cuando te sientas bien, ahí entramos. Ya. Vamos a hacer un conteo la próxima vez antes de abrir ojos y me dices. Listo. Listo. Bueno, vamos a hacer un conteo de uno a diez. Uno. Inhalas, retienes, exhalas. Muy bien. Sientes un sueño profundo. Deseo de dormir. Dos. Inhalas. Retienes. Exhalas. Recuerda que desde ese estado vas a poder revisar cualquier cuerpo humano, cualquier casa. Desplazarte en unidades de tiempo, en líneas de tiempo, vidas pasadas y ver personas. Tres. Tres. Inhalas. Retienes. Exhalas. Muy bien. Ahora sientes tus pies más pesados. Cuatro. Inhalas. Retienes. Exhalas. Sientes tobillos, pantorrillas, muslos muy pesados. Cada vez más profundo estás. Cinco. Inhalas. Retienes. Exhalas. Ahora vamos a manejar una respiración normal. Inhalas. Exhalas. Tronco, hombros, cada vez más profundo. Te pesan mucho y están muy relajados. Reusa tu corazón y que el sistema cardíaco esté bien. Si no, mándale frecuencias de que se tranquilice. Inhalas. Exhalas. Ahora sientes tus manos muy pesadas. Cada vez más y más profundo estás. Tu cuerpo totalmente relajado. Inhalas. Siete. Exhalas. Sientes tu cuello. Tu cabeza cae pesada, pesada, pesada. Ocho. Inhalas. Retienes. Exhalas. Recuerda que desde ese estado sigues respirando. Desde ese estado puedes desplazarte en líneas de tiempo. Revisar vidas anteriores. Vamos a conectar tu ser luz. Exhalón. Vamos a conectar a Artidanti. Así que despeja cualquier tipo de temor que sientas en tu corazón, abdomen, cabeza. Mente en blanco. Nueve. Inhalas. Exhalas. Diez. Exhalas. Inhalas. Perdón. Exhalas. Deja tu mente en blanco. Disponete a la conexión de tu ser luz. Exhalón. Inhalas. Exhalas. Cada vez más y más profundo. Tus párpados te pesan. Están muy pesados. Te sientes muy tranquilo. Quiero que revises el corazón y que el sistema cardíaco esté bien. Que revises tu mente y te asegures que esté en blanco. Y que todo tu cuerpo esté muy, muy, muy pesado. Tus párpados te pesan. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Sigue inhalando y sigue exhalando. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Cada vez más tranquilo. Mándale ondas energéticas desde tu cerebro al corazón que se tranquilice. Cada vez más tranquilo. Las emociones que están en el abdomen, de temores y demás, desaparecen en este momento. Ahora. Inhalas. Exhalas. Mente en blanco. Inhalas. Exhalas. Más y más profundo. Tus párpados te pesan. Más y más profundo. Tus brazos muy pesados, muy pesados. Todo tu cuerpo, tronco, hombros muy pesados. Recuerda, vas a conectar con el esposo. Guillermo. Guillermo. ¿Cierto? Más pesado. Estás muy, muy relajado. Cada vez más tranquilo. En un sueño más profundo. Más y más profundo. Guillermo Santa María. Vamos a hacer una conexión en un ratico. Ya lo hice en una foto. Voy a hacer un conteo de uno a tres. Vamos a conectar a axalón. Voy a contar de uno a tres. Uno. Inhalas. Exhalas. Dos. Inhalas. Exhalas. Tres. Inhalas. Exhalas. Vas a conectar con axalón. Lo vas a llamar. Para que... Él está en tu cuerpo. Pero para que lo puedas ver. Cuando axalón llegue a tu conexión. Y lo estés viendo. Me dices. Ahora. ¿Y axalón está ahí? Cerciórate. ¿Qué es él? ¿Sientes su luz, su energía? Sí. Perfecto. Dile a axalón que llame a mi ser. Artidanti. Cuando artidanti esté con axalón. Me dices. Ahora le vas a pedir a mi ser. Artidanti y axalón. Que revisen todo tu cuerpo. Y que te den energía. Fuerza. Vitalidad. Igual que haya protección en mi cuerpo. En esta sesión en especial. Que pongan un campo magnético y energético. En nuestros cuerpos en esta sesión. Cuando lo hayan hecho me dices. Quiero que revises tu nivel energético. De 10 a 100. De que te potencialicen al máximo. A lo máximo que necesites. Me dices cuando ya te tengan al máximo. En cuanto te dejaron de nivel energético. Siente como entra toda la energía por tu cuerpo. Al máximo. Se expande. Axalón y tú son uno solo. Yo y Artidanti somos uno solo. Esa es nuestra conexión luz. Cuando ya estés en ese nivel me dices. Y vamos a la conexión. Me dices cuando estés ahí. Cuando te tengan un máximo nivel energético. ¿En cuánto estás? En 27. En 27. Perfecto. Muy bien. Quiero que me digas si sientes en tu cuerpo algo de temor. Y me dices si está en alguna parte alojado. Ya acabes. Bueno. Dile a Artidanti y Axalón que lo elimine. ¿Ya lo eliminaron? Ya desapareció cualquier temor de tu cuerpo. Bueno. Previsa todo tu cuerpo. Que no haya temor ni duda en ninguna parte de tu cuerpo. Dice Artidanti y Axalón que eliminen eso. Que lo hagan una pelotita con eso y lo evaporen. Me dice cuando lo hayan hecho. ¿Ya? ¿Te sientes tranquilo? Sí. 100% renovada. Sí. Bueno, Juan. Ahí está Artidanti y ahí está Axalón. Y vamos a revisar la casa. Ya estuviste en ella. Quiero que revises si el señor Juan Guillermo Santa María, que se encarnó hace 21 años, está aún acá en la casa. Y cuando lo conectes y lo veas, me dice si él te detecta. Dile a Axalón y a Artidanti que te lo muestre. Está acá. ¿Está acá? ¿Ya lo viste? Sí. Ok. Pregúntale... ¿Ya lo estás viendo? Sí. Dile que si quiere que lo ayudemos a pasar a la luz. Claro. Claro. Dile que porque no se ha ido. Hace 21 años está acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay otras tres personas. ¿Hay otras tres personas? Dile a Artidanti y a Axalón que pongan las personas desencarnadas ahí enfrente de ellos. Que les pregunten quién los puso ahí, a los otros tres. ¿Hay cuatro en total? Tres. O sea, el señor Guillermo Santa María y otras dos. Tres. Tres. ¿Entre esas hay una niña? Cuatro. Cuatro. Dime si hay más. No. No, ¿solo hay cuatro en la casa? Sí. ¿Entre esos cuatro hay una niña? Sí. ¿Cuántos años tiene? Como siete. Niña, siete años. Bueno, ok. Pregúntale a la niña que por qué está acá. No. Está con los papás. ¿Está con los papás? O sea, que los otros dos desencarnados son los papás. Sí. Sí. Diles que si era que vivían acá, en la casa de adelante. No hablan. No hablan. No hablan. Ahí está el papá y la mamá y la niña. No hablan. Ok. Eh, dile a la niña que cómo se llama. Diana. Diana. Diana de siete años. ¿Cómo se llama el papá? No hablan. Descríbemelo. Como vestidos de campesinos. Como vestidos de campesinos. Y la señora, ¿cómo se llama? No hablan. No hablan. Perfecto. Pregúntale a Axalón o Artidanti, cualquiera de los dos, que cuál es el nombre de la mamá y el nombre del papá. Que te lo digan ellos. Ellos pueden leer las mentes de ellos y nos dicen el nombre. Isidro y Marta. Y Marta. Perfecto. Diles que, dile a Isidro que quien lo puso acá con su esposa y su niña Diana en esta casa. A Marta, diles a Isidro que quien lo puso acá con su hija Diana y su esposa Marta. Eran colonos. Eran colonos. Perfecto. Colonos. Colonos de sabaneta. Díganles que si quieres te los lleven a la luz, que no pueden estar acá. A Dianita, la niña, a Marta y a Isidro. Que siempre han estado acá. Ok. Diles que aquí no es un lugar para estar, pero que si se dejan ayudar para llevarlos a la luz. Que están bien acá. Ya les vamos a mostrar que no están bien. Pero ya les vamos a mostrar. Llama, dile a Artidanti y Axalón que llamen al ser que los puso acá. Y me dices cuando ese ser llegue. Que puso, que dejó a Guillermo acá, que dejó a Dianita, a Marta y a Isidro. Que llamen al ser que dejó esos seres acá. Cuando ese ser llegue, me dices y le dices a Axalón que lo paralice inmediatamente. Es negro. Es negro. Paralízalo ahí. Y le vas a decir que se presente como es. Ahí está Artidanti y Axalón. No te preocupes. Vamos a saber quién es ese ser. Que se presente en su forma original. Está paralizado. Y que se presente de una vez como es. ¿Ya llegó? ¿Ya se presentó? Así que no te teme. Dile que en otros tampoco. Ahí está Axalón y le dices que le ponga unos anillos en las manos de energía. Y me dice si le gusta. Y otros en los pies y que lo metan en una burbuja. Artidanti y Axalón hacen eso. Ya lo tienen con anillos en las manos y en los pies. Y en la burbuja. ¿Ya está en su forma original? Sí. Ahora, ¿cuál es su forma original? Descríbemelo. ¿Cómo es? ¿Qué te dice? ¿Cómo lo ves? Sigue siendo negro o ya tiene una forma. Es gris. Ah, es un gris. ¿Qué más? La currugada. Currugada, sí. Y patas. Patas. ¿Largas? Sí. Ok. ¿O sea, es un gris? Y alas. ¿Tiene alas? ¿En qué parte? La espalda. Espalda. Pregúntale que si es una jerarquía. Le llega hasta la cintura. ¿Las alas? Sí. Ah, pues ¿sabes que es una jerarquía o qué? Pregunta. Es una jerarquía. Le tienes que temer. Dile que yo tengo humano luz. Que no hay nada que temer. El que va a desaparecer es él. Dile que, ¿cómo se llama? Le dices a Axelion que apriete más la burbuja. A Artidanti. Llama a Axelion en este momento. Queda Axalón, Artidanti y Axelion. Cuando Axelion llegue, me dices. Cuando esté ahí, me dices. Ya. Ok. Le dices a Artidanti que apriete un poco más la burbuja. En la que está metido. Y le dices a ese reptil que se está dispuesto a hablar porque tenía estos humanos, cuatro humanos ahí. Sí. ¿Sí? Ya está paralizado. ¿Ya quiere hablar? Sí. Perfecto. Dile que te diga su nombre. Farro. 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 Arro. Arro. Arro es una jerarquía. Decirle que es una jerarquía. Sí. Reptil. ¿Cierto? Sí. Ok. Dile que si tiene más humanos acá en esta casa desencarnados. ¿Qué iba a traer? Iba a traer. Perfecto. Dile que cuántos reptiles inferiores a él tiene sumando en el planeta. El reptil los paraliza exterión apenas lleguen. Inmediatamente quedan todos en burbujas y con anillos en los pies. Y ningún reptil y ningún gris se puede mover. Me dices cuando lleguen y vayan estando paralizados. Ahora le dices a Axelion que llame 21 humanos luz. Se abrió un portal y llegan 21 humanos luz de la dimensión 20, 21 y 23. ¿Me dices cuando lleguen los humanos luz? Ya. Dele ganan los 21 humanos luz y está Axelion ahí, comandante. Bueno, dile que vamos a trabajar, que nos va a ayudar bastante el día de hoy. Artidanti y Axalón tu ser, todo mundo dispuesto. Entonces, tenemos a Aro en una burbuja. ¿Y cuántos reptiles llegaron? De los que llamo Aro. El pior de donde he visto. Dile a Axelion que los paralice y le dices a Axalón tu ser que aclare tu visión. Y los paralizan a todos. No se pueden mover, todos están inmóviles, los reptiles que llegaron. Dile a Axalón. Yo voy a aclarar tu vista con Artidanti. Comienzo. Uno, dos, tres. Tu visión aumenta. Axalón te llena de energía. Tu visión se aclara. Uno, dos, tres. Y lo sigue viendo. Están con aros en pies y manos metidos en burbujas. Axelion trajo 21 humanos luz. Y todo el que va llegando de reptil queda paralizado. Uno, dos, tres. Ahora ves mejor. Sí. ¿Cuántos reptiles llegaron? Se pierden de vista. Diles que no. Nadie se puede mover de ahí. Bien. Vamos a proceder. Dile a Aro que cuántos reptiles tiene su mando en este planeta. Tengo un pie paralizado. ¿Tú tienes un pie paralizado? No. Dile a Axelion que te lo desparalice. Uno, dos, tres. Desparalizado. Y le dices a Axelion que coja a los reptiles que llegaron. A Aro. Y a los demás que los elimine. Y Arti Danti limpia ese dispositivo que pusieron en tu pie. Me dice cuando te lo hayan quitado el pie. Ahora. Dos, tres. ¿Ya quitaron el dispositivo de tu pie? Sí. ¿Ya eliminaron a Aro? Sí. Ok. ¿Y los que llegaron con Aro? Sí. Eliminados. Perfecto. ¿Está limpia la casa de reptiles? Sí. Juan, más o menos cuántos reptiles habían llegado ahí? No eran contables. ¿Eran muchísimos? Sí. ¿Ya Axelion y los humanos no lo eliminaron? Sí. Perfecto. Vamos a ayudar a Guillermo que lleva 21 años desde que dejó su cuerpo. Dile a él que si tiene algo que perdonar. Necesitamos a ver. Quiero que lo mires y quiero que veas si está limpiecito o que no tiene ningún rencor nada para poderlo pasar a la luz. Sí, tiene rencor. Pregúntale que por qué y contra qué. Porque estaba joven. ¿Por qué estaba joven? Cuando murió. Perfecto. Dile que ahora va a pasar a un lugar maravilloso, al de la luz. Y le ves en qué parte tiene el rencón, en qué parte de su cuerpo etérico. En el corazón. Ok. Dile que lo saque, haga una pelotica y lo lance. Y Axelion lo llena de amor en su corazón a él. Cuando lo veas libre de ese rencón en el corazón, me dices. Sí. Ahora a Diana, esa princesa de siete años, pregúntale que si se siente lista para pasar a la luz. Y si tiene algún odio, rencor, también le dices que haga una pelotica y que la bote lejos, lejos, lejos. Que se sintían invadidos. ¿Ellos? Sí. ¿Quién dijo eso? Eh, Dianita. Diana. Y los papás. Ah, ok. Dile al papá y a Marta, la mamá, que si sienten rencor, lo saquen de su corazón. O mira en qué parte lo tienen y me dices. Que esta casa era de ellos. Era de ellos. Dile que ahora van a pasar a la luz. Que este lugar no es un lugar para las personas que ya dejaron su puerta. Ellos fueron los primeros que llegaron acá. Ok, eso lo entendemos. Pero ahora van a pasar a la quinta dimensión. Entonces le vas a decir a Isidro que si tiene algo en su corazón de rencor, que lo saque. O mira dónde lo tiene. Dime dónde lo tiene. En el corazón. Ok, dile que haga una pelotica y también lo expulse. Lejos. Si abre un puerto de él y se aparece ese rencor y esa rabia que él tiene. ¿Cuántos años tenía Isidro? Un viejo. Ah, ya ha pasado en edad. Sí. ¿Y Marta también? Sí. Ok. Entonces dile a Marta también que así tiene rencor. Dime si lo tiene en el corazón. Haga una pelotica y lo expulse lejos, lejos, lejos. Y eso desaparece. ¿Ves cómo Excelión les pone energía y amor en sus corazones? A Diana, la niña de siete años, a Marta y a Isidro. Me dices cuando lo haya hecho. Marta está bien. Isidro. También. Y Diana. Y Guillermo. Pregúntale que si quiere decirle algo a su esposa. ¿Qué te dijo? Que perdone todas las imperfecciones. ¿Qué él cometió? Pero que siempre la amó. Perfecto. Dile ahí. Ahí estoy yo, ¿no? Ahora llama el cuerpo etérico de mi tía. Y llega. Y él le pide perdón ahí directamente. ¿Me dices cuando ya llegué? Ya tú lo vistes ahora. Listo. Ya llegó ella. Ok. Quiero que la revises si tiene algún tipo de dispositivo, algún tipo de implante. Le dices a Excelión y a Tidanti que se los retire. Me dices dónde los tiene. No sé qué es. No sé qué es. Diles que lo retiren, por favor. Axalón está en todo la claridad dándote más visión cada instante y renovando tu cuerpo. Es el trabajo de Axalón en este momento. Que te ayude a renovar tu cuerpo, que te dé como de 25 cada momento. De 25 años. Dale quitamos lo que tienen los pies. Diles que en qué otra parte, que si tiene la cabeza. Y le dices que revise el ojo derecho. Que yo vi algo. Entonces que revise el ojo derecho. Eh, perdón, izquierdo. ¿Ya? Sí. ¿Qué tenía en el ojo izquierdo? Que ya de tiempo. ¿De tiempo? ¿Qué tiene en el cerebro? ¿Ya lo retiraron? Desgaste. ¿Desgaste en el ojo? Sí. Ok, dile a Axalón que le potencialice su ojito. Para que siga mejorando. Por favor. ¿Qué tiene en el cerebro? No me lo muere. Dile que se lo retire, por favor. Sin lastimar el cuerpo. ¿Ya? Sí. En el corazón. Un bloqueo. Eh, dile que se lo retire. Pregúntale que si siente rencor o odio. Impotencia. Dile que se lo retire. Impotencia, ¿por qué? Que quiere que las cosas salgan más rápido de lo que son. Ok, entonces dile que vamos a eliminar esa sensación de impotencia que genera estrés, preocupaciones y malestar. Entonces que se lo retiren del corazón. Dile ella que si lo desea retirar. ¿Qué te contesta? Sí. Ok. Me dices cuando... Dile que haga una pelotita y se quita ese malestar del corazón. Excelión ve cómo lo retira. Ya. Arti Dante. Sí. Eh, mira qué tiene en la espalda, sexo y demás del cuerpo. O cuando esté toda limpia me dices. En la espalda. Decirle que le retire. ¿Qué tiene en la espalda? La malla. Que se la retire, por favor. Esa es la que la mantiene agotada. ¿Qué? Una en trama. Eso es como una en trama. Algo así. Es una malla que se expande a diferentes partes del cuerpo. Dile que le quite ese dispositivo, por favor. ¿Ya se lo retiraron? No. ¿Está muy bien con el trama? ¿Quién puso? Aro. Aro puso eso ahí, ¿o qué? Sí. Ese reptil. Perfecto. Me dices cuando la vea limpia. Cuando la vea es totalmente limpia. Listo. Perfecto. Notas que está limpia todo su cuerpo. Dile a ella que lo llame a su hijo, a Mauricio, que habita en esta habitación. Duerme en este lugar. Dile a ella que lo llame. Dile a Artidanti, a Miserluz, que le retire todos los dispositivos que tenga. Mientras tanto, quiero que le digas a Axelion que traiga el humano luz de Dianita, la princesa de siete años, de Marta, de Isidro y de Guillermo. Que mínimo ese aro tenía esos seres luz. Dile que los traiga ahí. Cuando estén ahí me dices. Esos cuatro seres luz. El de Guillermo, el de Diana y el de Marta y el de Isidro. ¿Cómo es a Dianita? ¿La descontenta? No la puedo mirar. ¿No la puedes mirar? ¿Por qué? ¿Está pura o por qué? Por respeto. Por respeto. Ok, no la mires. Bueno. Cuando llegue el humano luz de Guillermo, Santa María, de Diana y de Marta y Isidro me dices. ¿Ya llegaron? Sí. Perfecto. Ya Axelion hizo la limpieza de Mauricio, del hijo de mi tía. No. ¿Lo están limpiando? Sí. Perfecto. ¿Ya está limpia mi tía? Sí. Ahora dile a Guillermo que ya se puede despedir de ella. Me dices cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Una luz. Se ve cerca. Una luz. ¿A dónde ella o a dónde Guillermo? A dónde ella. Ok. ¿Ese es el humano luz de ella? No, Guillermo. Ah, se ve cerca como una luz. Ah, ¿ya lo ves limpiecito, pues? Sí. Perfecto. Dile que ya se puede despedir. Que vamos a pasar, lo van a ayudarlo a hacer el luz a pasar la quinta dimensión. ¿Me dices cuando ya se despida? Sí. ¿Ya se despidió? Sí. Ahora el humano luz de Diana, de Isidro y de Marta. Permíteme preguntar algo. Dile a Isidro, ¿en qué año estuvo acá? Que colonizaron, ¿en qué año? Mil ochocientos dos. Mil ochocientos. Mil ochocientos dos. Dile que gracias. Ahora los humanos luz de Guillermo. De Diana y de Marta y de Isidro abren un portal y los llevan a la quinta dimensión. Asegúrate que cuando se abre ese portal ellos lo reciban los humanos luz y los pasen. Los humanos luz de ellos. ¿Ya limpiaron a Mauricio? Excelión. ¿Ya está limpio? Ok. Dile a mi tía, mientras tanto, que llame a su otro hijo, Mauricio. Carlos. Él vive en Riva donde estuvimos en la areparía. Ahí es donde te mostré. Él es un rubio gordito. Me dices cuando llegue. Dile a mi tía que está ahí que lo llame. Que llame a Carlos. Y a Oscar. Que llame a sus otros dos hijos. Y que llame a su otra hija, Paula. Esa está en el exterior en este momento. Entonces, que llame. Dile a mi tía que llame a Oscar, a Mauricio y a Paula. Y a Carlos. Y a Carlos. Mauricio ya lo está limpiando Excelión. ¿Ya lo dejó limpio? Sí. 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 Dile a Excelión, Arti, Dante y a los otros 21 manos luz que los limpien, por favor. Que le quiten los implantes que tengan. No sé. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Ok. ¿Están limpiando a quién? A Carlos. ¿A Carlos? Dile que le retiran los implantes. Él hace poco se separó de su esposa. Seguramente tuvo que ver algún reptil o algún demonio por ahí. Dile que lo limpien. Por favor. Lo limpien. ¿Ya están limpios dos, tres? No, Oscar. Falta Oscar. Falta Oscar. Ese ha sido un poquito más descarriado. Dile que le limpien cualquier entrama mental que tenga. De cualquier tipo de vicio y cualquier tipo de alcohol o droga. Por favor. Ya lo limpiaron, ¿eh, Oscar? Pero dicen que tiene que limpiar el cuerpo, que el alma lo limpiar. O sea, que tiene que... Que complementar acá. ¿En este 3D? O sea, que tiene que mejorar en qué aspecto. ¿En el físico? Sí. ¿Qué tiene que dejar? Las cosas que lo contaminan. ¿Como cuáles? Todo lo que le ofrece la sociedad de consumo. Ok, quedó entendido el mensaje. Ok. ¿Paula ya está limpia? Ya. ¿Ya está limpia Mauricio? Carlos. Carlos, Paula y Oscar. Ok, pero a Oscar le toca hacer un trabajo en su cuerpo físico. Acá, sí. Ok, perfecto. Con apoyo. ¿Con apoyo? Ok, perfecto. ¿Ves que todos están limpios de rencores y odios? Comunidad familiar. Van a hacer otra cosa. ¿Los humanos luz? Sí. Ok, perfecto. Dile a... ¿Excelión está haciendo eso? Sí. ¿O a Arti Danti? Todos y los seres luz. Todos los que llegaron. Sí. Están limpiendo el núcleo familiar. Eh, perfecto. Dile a Excelión, a Arti Danti, a... A Xalón, que traigan los humanos luz de ellos. Que seguramente los tenía ese reptilaro. Cuando estén ahí me dices. Que los conecten a sus cuerpos. Y solo quiero que me des el nombre del humano luz de mi tía. De Gilma Alcalá. Cuando lleguen me dices. Ya. Ya llegan los humanos luz. Sí. Eh... Dile a Oscar, a Mauricio, a Paula y a... a... a Carlos que se despidan del papá. El papá los tiene ahí. Que se despidan y se despida de su esposa también. Se puede despider de sus hijos. Y ya los ve ahí bien grandes. Me despides cuando Guillermo... Me dices cuando Guillermo se haya despedido de todos. Aumentó su luz. ¿Aumentó su luz la de Guillermo? Sí. Ah, qué bien. Aprendió a amar. Me gusta eso. Cuando se haya despedido de todos los cuatro hijos y de su esposa ahora sí le dices a los humanos luz que lo abran un portal y lo lleven a la quinta dimensión. A Isidro, a Marta, a Diana, no sé, por ahí tengo una sensación de amor con Diana con la niña de siete años y con Guillermo. Le dices que abran el portal y que sus humanos luz se los lleven. Si ya se despidieron que se vayan. Sí. Dime. Ella ya te hizo un regalo. Diana. Sí. Sentía una sensación de amor hace rato con ella. ¿Qué hizo? No me dije nada. No importa. Está bien. Ahora dile a los humanos luz dile que gracias por el regalo que lo recibo. Que te va a servir mucho. Dile que la llevo en el corazón. Me siento una sensación de amor con ella. Me gusta eso. Entonces, dile a los humanos luz que abran un portal y se lleven a Guillermo, que se lleven a Diana, la niña de siete añitos, a Isidro y a Marta. Y cuando los veas que ya entran a la quinta dimensión me dices. Ya. Ya. Perfecto. ¿Ya los viste ir? Sí. ¿Felices o qué tal? Hermoso. ¿Y qué tal Isidro? ¿Ya se viva más contento? Sí. Ok, Juan. Ahora están los humanos luz de Gilma Alcalá que es mi tía y de mis cuatro primos. Están ahí. Quiero que me digas cómo se llama el humano luz de mi tía. Atria. Atria. Sí. Atria. Bueno. Y cuando entren los demás me dices si los demás humanos luz están dispuestos a entrar a esos cuerpos. Al de los cuatro hermanos. Atria. Quiero que le digas ahí a mi tía que hay que dejar a un lado todas las idolatrías o imágenes vírgenes cristos. Quiero que me digas si ella lo entiende ahí en su cuerpo astral o etérico. Díselo a ella para que ella después con su cuerpo lo que tenga conexión lo haga a voluntad propia. Ya no existe nada de esas cosas. ¿En casa? En esa esfera, en ese plano. Ah, perfecto. No existe sino el amor. Súper. ¿En la quinta dimensión? Sí. Ok, diles que cierren el portal. Dile a los 21 humanos Luz y Axelion que limpien la casa. La parte de la arepería, la parte de aquí abajo. Me dices si hay algún portal que lo cierren y que eliminen todo. Que limpien la casa, por favor. Sí. Cuando lo hayan hecho me dices. Ah, le dijiste lo de la idolatría a ella. Ok, perfecto. Lo entendió con bien. Porque ya queda conectado un humano Luz. Hay que mejorar la alimentación, hay que dejar de pensar y estresarse, hay que alimentarse bien. Eso requiere dejar la parte de cadáveres y no comer animales. Eso requiere estar más tranquilo porque ya tiene una conexión Luz. Dile que le dices a Atria ¿Antria o Atria? Atria. Atria. Que se conecte más con ella para que ella lo entienda y entonces pueda en tiempos más adelante conectar también la dimensión 5 donde está su esposo. Me dices que te dice ella. Que ella va a ser su guía. Pero no. Que no tema. Me va a ascender muy alto. Perfecto. Pregúntale a Atria si voy a ya me estás viendo ahí a mí en este momento cuento tres y me ves uno, dos, tres. ¿Me ves? Sí. Bueno. Voy a traer a un amigo mío que se llama Edwin que está interesado en esta casa. Yo lo llamo ahí. Edwin llega en este momento. Es muy buen elemento, un gran amigo. ella quiere vender esta casa para que le digas a Atria que nos ayude con Edwin para que lo compre, puedan construir y se puedan tranquilizar porque ha trabajado mucho. Me dice si ves eso en el futuro, si ves cómo esa construcción se da, ese negocio se da. ¿Sí? Sí. Sale perfección con Edwin en el negocio. Con claridad. Perfecto. Dile a Atria que entonces entre en el cuerpo de ella. Me dices por dónde lo hace. Por el corazón. Perfecto. Y los otros humanos los entran a los cuerpos de sus hijos. Más adelante veremos cómo se llaman. Por ahora que los guíen hacia el bien. A que apoyen a la mamá, a que le den la mano, a que no la dejen sola. Que se hagan unidad familiar, cero discordias, comunicación entre todos. Me dices cuándo lo hagan. Desplazan la oscuridad. ¿Desplazan la oscuridad? Sí. ¿De dónde estaba esa oscuridad?